El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile no cede tras una violenta madrugada que dejó dos muertos y 716 detenidos, con nuevos incidentes este domingo en el centro de Santiago y otras ciudades del país. Manifestantes encapuchados volvieron a enfrentarse con efectivos policiales en la céntrica Plaza Italia, fuertemente resguardada en una nueva jornada de protestas callejeras que no cesa y refleja un extendido malestar social. El pueblo unido jamás será vencido, gritaban a coro los manifestantes, rememorando una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet. Las manifestaciones dejaban hasta la mañana del domingo 716 detenidos en todo Chile y dos mujeres muertas tras el incendio en un supermercado en el sur de Santiago, según un balance oficial. Inicialmente, las autoridades habían informado de tres fallecidos en ese incidente durante actos vandálicos. En un supermercado de la comuna de San Bernardo se produjo un saqueo y un incendio, en el cual fallecieron dos mujeres y hay una tercera persona que quedó herida, con el 75% de su cuerpo con quemaduras, dijo el ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, en un mensaje público. Dos personas resultaron heridas de vale y se encontraban, graves, tras un incidente con una patrulla militar también en el sur de la ciudad en un contexto de saqueos, según afirmó Javier Iturriaga, jefe militar a cargo de la seguridad tras la instauración del estado de emergencia en cinco regiones del país. Los incidentes, especialmente saqueos, se generaron pese a la instauración del toque de queda a partir de las 22 horas en medio del estado de emergencia. Medidas estudia aplicar también este domingo en esas cinco regiones, agregó Iturriaga en un mensaje público.